Pegaso, la eminencia, otra vez, ¿qué es lo que? B1, Drilo produciendo. Haciendo mi supa. Yo que no te equivoque, que aquí tenemos dos. Latinoamérica para el mundo entero, dominicano represento. Yo que no te equivoque, que aquí tenemos dos. Latinoamérica para el mundo entero, dominicano represento. Música para el bloque, para el gueto, para callejones, para gente bacana que en la calle anda con sus cojones. Los que se buscan activos en la sequía. Si no hay producto, paga el doble y no se fía. Coge los batón que dominicanos somos, representamos con el tabaco y el romo. Donde quiera que llegamos, todo el mundo se pone moca. Agarran las mujeres que le damos hasta con ropa. Si el trini después de esta nos dañamos el movimiento. Bájale algo, Pegaso, que ya estamos adentro. No te equivoques, con nosotros no te aloques. Sabemos quién son ustedes, pueden quedarse en explosión. Los palomos lo huelemos, sabemos quiénes son ellos. Esa gente doble cara, no quiero oro con ellos. Los palomos lo huelemos, sabemos quiénes son ellos. Esa gente doble cara, no quiero oro con ellos. Haciendo mis hijos. No te equivoques, no te equivoques. Dominicano represento. Dominicano represento. Vicioso de por mis bloques, toditos son unos monstruos. Te compran uno, te tiran pa'lante y te compran otro. Que tú me tienes pendiente, eso yo lo sé. Le estamos llegando a todo el mundo más rápido que un besé. No te miento, nos vamos a quedar con el movimiento. Y maturbamos tu caco pa' que ya cule el pensamiento. No te equivoques, no te equivoques, que aquí tenemos todos. Latinoamérica pa'l mundo entero, dominicano represento. No te equivoques, no te equivoques, que aquí tenemos todos. Latinoamérica pa'l mundo entero, dominicano represento. B1. Yeah. Socio Trini. Money House Music. Pegaso de Eminencia. Colaborando con la gente de allá, de aquel lado. Llegale. El patio, Socio Trini, la gente de ratatá. Alex y Díaz. La gente es mía, que son de allá. Gillette, de los tatuajes, de los míos. Luznín. Luzmina. La Fraternity, FRF, Axton, The Money Maker. La Fraternity, de los tatuajes, 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 de los tatuajes. Gracias por ver el video.